Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a que sepamos distinguir las diferencias, aunque sean prácticamente idénticos, de un interruptor, un interruptor de dos posiciones, un conmutador, un conmutador de doble circuito y un interruptor con LED. Algunos de ellos ya os los he mostrado en vídeos anteriores, pero bueno, vamos a ver las diferencias de cada uno. Estéticamente, por ejemplo, estos tres son prácticamente idénticos, es más, el chasis, la carcasa de los tres, ya digo, la base es prácticamente igual en los mismos, pero tienen diferencias que ahora vamos a ver. El primero de todos, que solamente tiene dos polos, es un interruptor, por lo tanto tiene una posición abierta y una posición cerrada. Vamos a comprobarlo con nuestro comprobador, con zumbador, y podremos observar como, según pulsemos, el interruptor nos da posición cerrada y posición abierta. Por lo tanto, este primero es un interruptor básico. Este segundo es un interruptor de dos posiciones, por lo tanto tiene una activación, una posición central y otra activación. Vamos a comprobar el mismo. Tenemos la posición central, que no da continuidad a ninguno de los dos extremos, por lo tanto sería la posición de abierto, y activaremos una de las posiciones. Este tipo de interruptores, cuando nosotros pulsamos este lado, se activa el contacto del lado opuesto. Eso tenerlo en cuenta, ya que puede inducir error a la hora de soldar el mismo. Y al revés, cuando pulsamos el otro lateral, se nos activa el lado opuesto. Por lo tanto, tenemos un interruptor de dos posiciones. El siguiente es un conmutador. Tenemos la posición central, que activaría uno de los contactos, y en la otra posición activamos el otro contacto. Por lo tanto, con este tenemos un conmutador. Hemos dicho, un interruptor, un interruptor de dos posiciones, y un conmutador. Con este, que es diferente, ya que no tenía ninguno de este modelo de doble circuito, lo que tenemos son dos circuitos separados eléctricamente, por lo tanto podemos activar positivo y negativo con el mismo interruptor, ya que la unión de un lateral con el otro no existe. Tenemos un circuito por un lado, tal como veis, y según conmutemos, tendremos circuito con el otro extremo. Conectamos, y aquí lo tenemos. Y no tenemos conexión con ninguno de los pines de la parte superior. Por lo tanto, un conmutador de doble circuito. Y ya por último, a pesar de que tenemos tres pines, este es un interruptor con diodo LED luminoso, con indicador. Debemos fijarnos en la serigrafía del mismo, cuáles son los contactos que lleva. Tiene el contacto de masa, de toma de tierra, de negativo, el contacto de positivo, de entrada, y el contacto A, de salida. Por lo tanto, alimentamos negativamente, alimentamos positivamente, el LED no se enciende, ya que no estamos activando el interruptor. En el momento que lo activamos, el LED de dicho interruptor se enciende, por lo tanto, da continuidad entre el terminal izquierdo y el terminal central. Paro para que no moleste el sonido. Y lo dicho, con este tipo de interruptores debemos fijarnos dónde debemos polarizar el mismo, dónde tenemos que alimentar con negativo, y dónde tenemos la entrada de positivo. Si nos equivocásemos de entrada y alimentáramos en el terminal central su entrada, tal como veis, estaríamos siempre alimentando el diodo, por lo tanto, el mismo siempre se nos quedaría encendido. Hay que cambiar y colocar en uno de los laterales el terminal positivo. Pues nada, espero que esta pequeña aclaración sobre el tema de los interruptores, interruptores de doble circuito, conmutadores, conmutadores de doble circuito, y interruptores con indicador luminoso os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad y que todos hayamos aprendido alguna pequeña cosa. Pues nada, un saludo para todos y que lo tengáis más claro a la hora de comprar los recambios.